Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos a este video en donde vamos a ver un nuevo reactivo de la guía de la UAM en la parte de razonamiento matemático de ciencias básicas e ingeniería, ¿ok? Estos reactivos en realidad son súper sencillos, la verdad, tú solo tienes que analizar muy bien lo que te están pidiendo que hagas y, bueno, pues hacerlo con los métodos adecuados, ¿sí? Sin más preámbulo, vamos a leer este reactivo que nos dice lo siguiente. Identifique la opción cuyos números no tienen la misma regularidad de las otras, ¿ok? ¿Aquí qué está pasando? Tenemos en las opciones varias sucesiones numéricas, ¿cierto? Ahí las puedes ver claramente y, bueno, cada una de estas tiene un comportamiento y lo que nos dice el reactivo es que todas tienen el mismo menos una, entonces es la que tenemos que hallar y seleccionar como respuesta correcta. Aquí en pantalla, pues, puedes ver que te puse esa misma sucesión en el inciso A, B, C, D y E. Las mismas, las mismas que vemos en las opciones, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es su comportamiento, ¿qué te parece? Aquí, en el inciso A, ¿qué pasó con el cero para que se convirtiera en un menos dos? Pues simplemente se le restaron dos, ¿verdad? ¿Y qué le pasó al menos dos para que se convirtiera en un cuatro? Se le sumaron seis. ¿Qué le pasó al cuatro para que se convirtiera en dos? Se le restaron dos. Y, si te fijas, hemos encontrado el patrón de esta sucesión numérica, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a analizar la del inciso B. Al cinco, ¿qué le pasó para que se convirtiera en tres? Menos dos. Si los demás son también más seis, menos dos, más seis, hemos encontrado el que todas las sucesiones deben de tener y tenemos que identificar cuál de esas no lo está siguiendo, ¿ok? Aquí, claramente, sí, se sumaron seis. Entonces, ya nos dimos cuenta que sí la está siguiendo, ¿sí? Va. En el C, ¿qué está pasando? Del cuatro al uno. Ah, aquí se restaron tres. Entonces, hemos encontrado finalmente la respuesta que debemos seleccionar en este reactivo en particular. Aquí, tú las seleccionas, inciso C, y te vas al siguiente para ahorrar tiempo, ¿ok? Pero, pues, para seguirnos viendo aquí en el video y seguir explicando por qué, vamos a seguir analizándolo, ¿va? Aquí, ¿qué pasó? ¿Cuántos se sumaron? Sí, se sumaron seis. Pero acá se volvieron a restar tres. Entonces, si te fijas, eso es lo que está pasando como diferencia aquí en esta sucesión. Menos tres más seis, menos tres más seis, menos tres más seis. Y en las otras es menos dos más seis, ¿sí? Entonces, estas ya rápidamente nos damos cuenta. Mira, el menos seis, menos dos, pues es menos ocho. Acuérdate, número negativo. Le agregamos otro número negativo, pues nos da uno negativo más grande, ¿ok? Y luego, aquí le sumamos seis y nos da menos dos. Le restamos dos y nos da menos cuatro. Y acá le sumamos seis. Muy bien. Entonces, aquí también la está siguiendo. Checa. Menos dos, y luego más seis, Y luego menos dos. Y finalmente, más seis. Entonces, ya nos hemos dado cuenta de cuál es la respuesta correcta. En este caso, el intruso de nuestras sucesiones numéricas era el de la opción C. Entonces, nos vamos al reactivo, la seleccionamos y pasamos al siguiente en el siguiente video, ¿ok? Recuerda, recuerda darle like a este video y compartirlo con las personas que crees que lo necesiten. También todos los que vayan a ir a la UAM. Les va a servir muchísimo. Y también, si vas a otra universidad, no dudes que también te va a servir porque son reactivos muy, muy útiles de matemáticas que podemos ver de ese estilo en cualquier examen, ¿ok? Si te surgieron una duda, agrégalo en los comentarios y yo te veo en el siguiente video. ¡Gracias!